Muy buenas a todos, hoy os traigo la última parte de la colección de Nintendo Wii en el que pues vamos a recargarla, por lo tanto si me dejo algún juego por separado de los que vaya revisando pues haré un vídeo mostrando los que me faltaban, pero no creo que me faltan, creo que están todos ya pero bueno, vamos a empezar, Zelda Skyfall, es decir, especial orquesta CD, es decir, este fue el segundo Zelda que salió para Nintendo Wii en el cual pues, el primero fue el de Daniel Zelda Tringen Princess, que saldrá remasterizado para Wii U este mes de marzo y este fue el segundo en el cual pues coincidía con el 25 aniversario de Zelda es más, incluye este CD, es decir, este CD con la banda sonora de Zelda, es decir, bueno, la orquesta, como veis que interpretaban muchos títulos de los juegos de Zelda que han salido hasta la fecha y bueno, es un juego que, para mi gusto, no tendría que, a ver, está bien, todo muy bien pero que, digamos, sacarlo en formato, sacarlo en formato CD y en, digo, en formato de Wii, pues, y no ponen un control en sí, la historia me gusta, es decir, me gusta como está enfocado y todo esto pero es que, es un juego que ya salió un poquito tarde, es decir, incluía el Wii Motion Plus y, chicos, esperemos, joder, con el, que me se va, se me va, se me va esperemos que Nintendo, pues, saque una remasterización HD del juego lo veo poco probable, pero bueno, aunque sea en otros formatos seguimos con Pro Evolution Soccer 2008 edición de Wii este me costó baratísimo y quería tener un Pro Evolution Soccer de un juego de fútbol, pues, para Wii este fue, pues, el primero, el primer juego de Pro Evolution Soccer que salió, es decir, para Wii y el primero de Playstation 3 y demás cosas, es decir y, bueno, es un juego de fútbol como, como, de, pero con un jugado diferentemente con el Wii Motion Plus y demás cosas ah, vale, es que estaba dando el, la luz del blanco y estaba dando reflejo como veis, pero bueno, un juego de fútbol como, pero la única novedad que incluía este es que podías jugarlo con el Wii Motion Plus, que lo hacías un tanto curioso curioso, no se incluía, no, no se incluía mandos clásicos este ya lo he enseñado, lo he enseñado en el otro vídeo, pero este es la versión japonesa de Pokémon Valter Revolution, es decir, cuando salió en Japón me le compré es decir, y aquí le tenéis, es decir ay, hijo mío, me le compré queriéndole poder jugarle y en aquellos tiempos, pues, no pude, es decir y, está bastante bien, es decir, porque es un juego que está acotizado y, no, a ver, es un juego famoso, es decir pero bueno, está, es curioso, tengo más ediciones de Pokémon en, en su versión japonesa seguimos con Red Steel 2 pfff, qué decir de este Red Steel fue un juego que, eh, innovó, es decir, que supo innovarse innovarse en, en su, el día que cuando salió la consola y con este, pfff, chico vosotros ya lo veis aquí en los, eh, en los, en las imágenes no es un juego para tirar cohetes, eh el aspecto gráfico está, tiene mucho que desear, es tipo cartoon uff, eh, un tanto raro aunque la historia está bien, pero es que es el, cómo está enfocado es decir, en los gráficos y cómo está hecho el juego pero aún así eh, está curioso, es decir, pero no es como el uno, es decir eh, aparte, eh, este se vino incluyendo, pues, con el Winmotion Plus es más, como veis el juego, eh, si tú le compras por separado es decir, pone ahí que requiere Winmotion Plus pues bien, el juego no funciona sin el Winmotion Plus es decir, por lo tanto, si le compras por internet y no tienes el dispositivo es un pisapapeles como el Wi-Fi es decir, otra cosa que ralentiza el juego ralentiza el juego es decir, porque si no le tienes a nadie a la china es más se estrenó junto con el el Wii Sport Resort así, pero bueno esperemos eh, si si le encontráis lo malo de este juego es que le compréis y luego que tengáis que encontrar el Winmotion Plus es decir, que mmm es una cosa que ya básicamente es muy es no, es complicado pero a ver, te va a costar el juego unos 30€ es decir porque ya el Winmotion Plus le tienes que encontrar en una tienda es decir, de segunda mano y que le vendan eso o particularmente te puede costar 10, 20€ y el juego a lo mejor otros 20€ es decir, entonces te sale el juego por 40€ y 40€ gastarte por este juego no compensa y bien seguimos con Call of Duty Model Warfare es decir el el 4 dicen que no han puesto el 4 que es el 4 es si si yo la espera este salió para Nintendo DS es decir y básicamente salió luego también el Model Warfare 3 y luego ya salieron para Wii U y ya no han salido más Call of Duty para ehh la consola es decir para Nintendo mi opinión a ver este Call of Duty era coger el sistema de Wii Motions y poder ser un tanto realista pero chicos no no yo no lo he jugado pero aún así es decir un juego de acción conocido conocido como Call of Duty en que se tiene que jugar en consola es decir con mando tradicional no con el Wii Motions Plus que que con el mando pues te se vaya tienes que acertar es más y y en Nintendo DS ya ni te cuento es decir ya es que eso ya debía de ser la torta es decir no se como le sacaron pero bueno es decir yo yo creo que quisieron expandir el universo y lanzar en todas las plataformas para que todo el mundo lo conociera y bueno pero si tú quieres disfrutarle bien cómprate en Play en Play 3 y listo es decir no te compres en Wii porque vas en un control tedioso y te vas a liar la manta bien seguimos con este Gunblade eh Arcade Hitpack y L.A. Machines World este fue este es un juego es decir de dos juegos de recreativas como veis aquí hostia la tele me cago en diez esos son los dos juegos originales es decir que se estuvieron en recreativas y que se han sido relanzados para Wii son dos juegos en uno y en uno es eh que yo recuerdo a ver son típicos juegos de recreativas es decir adaptados pues al Wii Motion Plus digo al Wii Motion y a la Wii es decir a una consola es decir en vez de tu jugarlos en recreativas tiene los mismos gráficos y las mismas interacciones creo que recordar que solo he jugado a uno a uno que es de disparar si es de disparar tampoco es como goces jugar pero en otro tipo de mecánica y de sentido es decir pero es un juego para los clásicos es decir para gente que las haya jugado en recreativas o que haya pasado su infancia en recreativas o que quiera experimentar como eran juegos antes en recreativas así que hay que dar las cosas bueno este reconozco que el que viene eh le encontré tirado por un euro y le compre porque me dio pena es decir pero no es por eso eh Hana Montana únete a tu Nete a su gira mundial un euro me costo la pobre chica en sus años mosos ¿Qué decir de de este de este Hana Montana es decir pues pone aquí únete a la super estrella Hana Montana en su gira mundial Va al ritmo de más de 15 grandes éxitos de Hana Pues es como un high score musical De estos que salían en En Playstation 2 O como un Sinque It Que salió en Playstation 3 Pero este es un Tipo pero de Hana Montana Adaptado para Wii Canta sus canciones en Wii Baila con ella De todo ¿Para qué decir? Si tú vosotros Si una niña de 15 años ya me entiende Venga vamos a seguir Bien seguimos Con Metroid Prime Triroid Este juego que Este ahora mismo A ver Este ahora mismo no se que ha salido Este ahora mismo Esta un poquito Cotizado Que Que básicamente pues Cotiza en el sentido De que suele valer unos 60 euros O más Es decir Es un juego que Vale ya No vale ya 30 euros Ni 40 euros Es decir Un juego que es Busca-boost también Y porque es Pues bien Reúne Todos los Metroid Prime Adaptados a la Wii Es decir El 3 salió para Wii Es decir Por lo tanto Como veis aquí Están Y viene En dos discos ¿Ves? Viene el Metroid Prime 3 Suelto Pero Como no tenían caja de doble cara Es decir Porque eran así Tan chulos Es decir Te pusieron así al juego Es decir Ala Tócate Es decir Aquí es donde vienen Los dos primeros Metroid Prime Que salieron para Gamecube Adaptados a la Wii Es decir En Metroid Prime 1 Y el Metroid Prime 2 Hechos Que los tengo ahí Que luego cuando lleguemos a Gamecube Los enseñaré Adaptados al mundo de la Wii Es decir Y adaptados al control Es decir Y remasterizados a la consola Es decir Por lo tanto Eran estos tres conceptos Y luego pues El Metroid Prime 3 Es decir Así que Bueno Está bien Es decir No tiene carátula Ni nada Pero las instrucciones Está bien Es un juego que Ni me costó Treinta euros Pero seguramente Valdrá ahora mismo Hace tiempo Pero ahora Si lo buscas por eBay Te puede costar Unos sesenta euros O más No creo que lo vendan Por veinte euros Eso es ni de coña Y vamos a seguir Seguimos con uno Es decir Que es conocido Que es Batallion War 2 Un juego que me le pasé Y que me gustó mucho Es decir Este fue A ver La secuela Empezó En Game Boy Advance Es decir Con el Advance War Es decir Y al igual que Trauma Center Es decir Empezó en portátil El juego Se trasladó A la consola De Sobremesa Es decir Con Batallions War Para la GameCube Es decir En el cual pues Se trasladó El Advance War A la consola A las portátiles Pero Advance War Era un juego de estrategia Es decir Por turnos Es decir De tu crear Las unidades De esperar días Y de ser metódico Y de formar tu estrategia Y con el Batallions War Pues Se quitó Todo ese concepto Es decir Era Combates A tiempo real Y A Conciencia Es decir Pues Yo cogí un tanque Es decir Tú tienes que atacar Es decir Combate cuerpo a cuerpo Es decir Y no esperarte con turnos Es decir Es Coger un helicóptero Y Sobrevolar la zona Y Derribarla Y Esperar 10 minutos O 20 Hasta que el enemigo Aparezca Es decir O dirigir esas Unidades Para Derribar El puente Y que el enemigo No No te ataque Y Batallions War Pues Seguían La misma temática Pero Con El concepto Del Winmotion Plus Es decir Y Continuaban Un poquito En la historia De Lunar Es decir Por lo tanto Vamos Aquí El Winmotion Plus Yo creo Que Ahora Si Lo notas Un poquito Más Pero Es un juego Recomendable Y Bien Ahora vamos Con el La crema de la crema Es decir Que es el Wii Sport Es decir Este es el que Particularmente Y encaja De juego Es decir Porque esta es la primera De las primeras Versiones Que salieron Para Wii U Es decir Y porque lo digo Pues bien Wii Sport Con los años Es decir Se dejó de distribuir Así En caja de De juego Es decir Y se distribuyó En caja de cartón Cortada Es decir Incluso Te vino ya Junto con el Disco dentro Es decir Disco dentro Y sin instrucciones Bueno Y las instrucciones Incluidas En el En la En la En las instrucciones De la consola Es decir Por lo tanto Es un No es una raveza Pero es una curiosidad De como se distribuyó Las primeras Unidades De Wii Sport Para la Wii Es decir Juego que Se regaló Con la consola Es decir Y que Ayudó A reventar Las ventas Y a Crearse Un Signo De identidad En todo el mundo Gracias a este juego Es decir Que Que luego Volvieron a repetir La La esencia Con el Nintendo Land En Wii U Es decir Pero Aún así Betadísimo Y era Un juego De lo más básico Es decir Que incluía El boxeo Los bolos El wolf El béisbol Y el tenis Nada más Es decir No tenías El béisbol Si que podías avanzar Digo El boxeo Es decir Te daban Los guantes dorados Es decir Avanzabas Es decir Béisbol También Era algo Novedoso En aquellas épocas Es decir Poder tú Estar en tu casa Como si fueras En una bolera Como si tú fueras Un boxeador Como si tú fueras Un tenista Como si tú fueras A batear Un bate de béisbol Es más Hay una anécdota Con Wii Es por Es decir Que Nintendo tuvo que Distribuir Correas Es decir Para atarlas Al mando Porque La gente Le ponía Tanto entusiasmo Que muchas veces El mando De la Wii Salía disparado Y rompía La pantalla De las televisiones Es decir No las rompía En el cachito Pero las dejaba Un El cristal Abullado Roto Es decir Porque el mando Salía Disparado Así que Pero Aún Hay que probarle Es decir Es un juego Que hay que tener Si o si Y vamos Por el Penúltimo juego Es decir Que es el Bar By By Byerna Warrior Es decir Que Básicamente Es un juego De una serie De Nickelodeon Y que Yo pues Para América Y Qué decir Este Tampoco es Muy Muy conocido Pero bueno Ahí está Es que Tentación Así que Bien Seguimos Con Bueno Y el último Básicamente Que es Tenchun Shadow Assassin Es decir Un juego Que es como Ninja Gaiden Es decir No es tipo Ninja Gaiden Pero es un estilo Que Podría ser Una copia O un ejemplo De él En el que Pues Se asimeja Con los WeMotion Plus Es decir Bueno El WeMotion Y el Neunchaku Es decir Y simulas Y te simulas Que eres un ninja Es decir Y bueno No está Nada más Es decir Pero bueno Es un juego Pues que Para pasar el rato Está bien Es decir Así que nada más Aquí me despido Un saludo Y hasta luego Un saludo Gracias.